Polo Producción, BJ Rai Esa niña que ahora es princesa Ahora sé que tú eres mi princesa Que mi vida es para ti Las estrellas iluminan Esta noche de los dos Y quiero amarte todo el tiempo Que me queda por vivir BJ Rai Ahora ya no siento frío Porque tú estás junto a mí DJ Rai Polo Producción Comenzamos este juego tú y yo Yo porque no tenía nada que perder Cuando yo te encontré Tú ya tenías otro a quien amar Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Quiero olvidarte Tú no has hecho nada para yo cambiar Quizás tienes no volverme a encontrar Tú sabes cómo soy Y te imaginas Y te imaginas que nunca cambiaré Te quiero Pero te llevaste la flor Y me dejaste el florero Te quiero Me dejaste la ceniza Y te llevaste el cenicero Te quiero Pero te llevaste marzo Y te rendiste en febrero Primero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te llevaste la cabeza Y me dejaste el sombrero Te quiero Pero te olvidaste abril En el ropero Pero igual te quiero No me gusta esperar Pero igual te espero Primero Te quiero Te quiero Te quiero Me dejaste el florero Y te llevaste la flor Pero igual te quiero Me dejaste el vestido Y te llevaste el amor Te quiero Pero te olvidaste abril En el ropero Primero Te quiero Te quiero Igual DJ Rai Por la producción